Un bloqueo de las zonas por donde transitan los alijos de cocaína en el Cauca, que aparentemente pertenecen a las FARC, está adelantando un grupo élite de la policía desde hace dos días. Allá estuvo toda esta semana Carlos Cárdenas de Noticias Uno. Durante las últimas 48 horas, estas unidades élite de la policía Cauca iniciaron el bloqueo de las zonas apartadas de ese departamento que han sido hostigadas en los últimos días y por donde se desplazan los máximos jefes de las FARC en Cauca. Una cámara de Noticias Uno acompañó a los comandos de la policía que llegaron a veredas lejanas de Miranda, El Palo, Toribío, Porinto y Jambaló, donde según informantes ha sido visto alias Caliche, el cabecilla del sexto frente de las FARC. Tenemos en la mira por parte de la columna móvil Jacobo Arenas, alias Caliche, que es su comandante, alias Caballo, alias El Pija, alias Monín, alias Jaime Barragán y alias Silvestre. Los escudos de seguridad de alias Caliche y del sargento Pascuas han intentado detener la avanzada de los comandos de la policía. Muy valerosamente han defendido a la población y se han defendido ellos mismos. Estos policías han encontrado rutas de fuga, cultivos de coca y fincas muy apartadas, donde los guerrilleros construyen tatucos y otras armas explosivas. Durante esa operación la policía conoció que alias Pachochino planeaba enviar a países vecinos toda la cocaína que tiene represada en el Cauca. Desde el Centro de Operaciones de la Policía Cauca, Carlos Cárdenas, Noticias Uno, La Red Independiente.